Bueno, antes de nada quería daros las gracias porque ya somos 50 personas en este canal Y nada más, muchísimas gracias por vuestro apoyo y gracias por ayudarme con todo lo que hacéis cada día Un saludo, vamos al vídeo Hey, muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Geometry Dash En el que por fin vamos a jugar un nivel del juego y no a uno online Ya que ya iba siendo hora En el último capítulo la verdad es que fue un poco complicado y nos conseguimos pasar el nivel 8, Time Machine Por lo que hoy vamos a ir a por el nivel 9, que se llama Cicles Y bueno, he estado practicando un rato, tampoco me he emocionado ahí jugando Así que vamos a por él y vamos a por todas, joder Y bueno chicos, esta es la parte relativamente fácil del nivel, ¿vale? Aunque de fácil, veis como os iba diciendo, que de fácil tiene una mierda Porque este nivel ya es jodido, ¿vale? Este nivel me va a costar pasármelo, aunque ya me lo haya pasado Pero hace tiempo que lo hice y estos niveles nunca sabes por dónde te van a venir Así que vamos a llevar cuidado A tener mucha rapidez mental Porque si no es jodidísimo Y vamos a por todas Encima ahora me está atacando el lag, que flipáis Luego en el vídeo puede que se vea bien Pero a mí me está entrando un lag, que flipas No sé por qué Pero bueno Para aquí la fase de la rueda Esta es nueva, ¿vale? La fase con la rueda Y esto es lo que más me ha costado pillar de este nivel De siempre Siempre lo de la nave es lo que más me ha costado Ahí he pillado la moneda esa que es jodidísima Y volvemos otra vez a la fase de la rueda Que esto, pues, mierda Ahí he fallado, joder Y bueno, os dejo ahora con la partida en la que me lo paso Porque si no esto se puede lagar muchísimo Así que nos vemos ahora Y bueno, estamos llegando ya a la fase en la que he fallado antes Espero no fallar Porque si no, la verdad es que me jodería mucho A ver, vale Vale, perfecto Eso es lo que más me complica esto Ahora la fase azul Vamos a intentar no fallar A pasárnoslo, por favor Que ya esto me toca los huevos Y estamos aquí en la fase final Que esto ya es, la verdad, bastante muy fácil Y, joder Uff, joder Muy bien Muy, 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 muy bien, Iván Por fin Joder Bueno, chicos Por fin nos lo hemos pasado Y la verdad es que Ya, joder Me cuestan bastante los niveles No somos moco de pavo Y nada más Vamos a ver los intentos que me ha costado Me ha costado 31 Vale, ya me lo pasé hace tiempo Tal Lo probé También he de decir Que lo he probado en modo práctica Y eso suma muchos intentos Y nada más Espero que os haya gustado un montón el vídeo Pasaros por los demás vídeos Y nos vemos en la próxima Hasta luego, chavales Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.